Bueno, aquí tenemos a la tropa desayunando. Son las 12 y 12 minutos hora de Miami. Que son las 9, ¿no? Las 9 y 12 minutos de aquí, de esta área aquí. Ahí está Ela, que le traje su desayuno ahora. A una ventanilla a la orilla del mar. El mar está sereno. Aunque el cielo está nublado, el mar está sereno y no está lloviendo. Ahí está Ela. Aquí estoy yo. Ya yo desayuné. Yo me levanté hoy a las 3 de la mañana y vine para acá y me dijeron que todavía no estaba el desayuno. Entonces, cogí café, viré para atrás y vine después. Yo fui el primero que desayuné. ¿Te gusta más? ¿Te gusta? A ver.